Y bueno, te platicaba, bueno, del último disco que es Atrás del Escenario. Fue el último disco que mi papá grabó con Contra Hileros del Norte. En ese disco, él participó haciendo la segunda voz en todas las canciones. ¿Era segunda voz? Segunda voz. Él antes de entrar en Contra Hileros, hacía segunda voz. Ok. Hacía la segunda voz. Durante el tiempo que estuvo Contra Hileros, pues ahí no participaba cantando en el precordión. Hasta el último disco de 1995-1996 fue donde grabó la segunda voz en todo el disco. Segunda y también grave y aguda. Sí, grababa, por ejemplo, en vivo, la melodía de Tres por Una. Sí, él hacía la otra voz. Él hacía la otra voz en la de Tengo que olvidar. Tengo que olvidar. También la de Porque me ha besado, también hacía la voz. Pues que también hace un paro al primera voz. Al primera voz, sí. Porque es cansado hacer coros y la primera voz y luego animar. La gente que canta sabe bien el tema este que es importante que tengas un respaldo de vocales. En tu europación te ayudan también a cantar o no? Sí, 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 sí. El que no vino, el que se iba a divorciar. El que se iba a divorciar. El que se iba a divorciar. También canta agudito. Canta agudito, canta las cumbias y más en la segunda voz. Segunda voz, ok. Y ese disco lo grabó mi papá en la segunda voz, atrás del escenario. Sí. La de Veneno y Lodo que mencionamos ahorita, mi papá le hizo la segunda voz. Segunda voz. O sea, qué raro, ¿no? Que Trejo no se haya animado a hacer ese disco. A menos que me diga ahorita, eh, compadre, yo sí lo grabé. Que me diga ahorita en una llamada, en una llamada en vivo. Ahora, ni modo que mi oído no identifique, luego se me llama, pago, está bien alta. Sí, sí, sí. Y este, y no batallaba. Y este, después, pues, ese fue el último disco. Ay, ahí grabó el Cuartazo al Macho, el guapango, que es un guapango muy... A ver, ¿cómo va, compadre? A ver, che, che, che. Yo no me lo sé. Es el Cuartazo al Macho. Es muy conocido, donde nos paramos, Tamaulipas, San Luis, alternamos con otros grupos y la tocan. Qué chula. Y la tocan y pues, pues, qué bonito saber que mi papá es el autor de ese guapango. Ok. Dale un Cuartazo al Macho. Lo compuso. Sí. Qué chula. Él lo compuso. Este, y ya ese fue el último disco contra helenos. Y luego se regresa con mis tíos. Armada, tú eres con tus tíos. Armada, tú eres con tus tíos. ¿Tus tíos cuántos son? Son dos tíos. En la agrupación. Tomás, son dos. Dos tíos, sí. Daniel y Valdo. ¿Daniel y qué? Valdo. Valdo. Valdo, Maro Peña, sí. Ok, ¿son sus hermanos mayores o menores? Eh, bueno, Valdo, pues, es cuate. Cuate. Y Daniel es mayor. Ok. ¿Y sus hermanos qué tocan? Daniel, ¿qué toca? Mi tío es Daniel, el bocosexto, y canta las cumbias. Ajá. Y mi tío Valdo, el bass. El bass. El bass. Bueno, toca varios instrumentos, pero en el grupo es el bass. Ok. Se regresa, de traileros, pues, se regresa con ellos. Ajá. Y forman los gigantes de Peñita. Gigantes de Peñita, que era tipo tejanado, ¿no? Ese es el que era tipo tejanado. Tipo tejanado. Grabaron las varias canciones, pues, una que acabamos de grabar también, la de, ¿cómo se llama? La de la bomba sexual. La bomba sexual que se escucha, la cuestión como tejana y muy... Bomba sexual. También son difíciles, pero están... Está curiosa. Sí. Este, ya próximamente iba a salir. Oye, este, ¿y por qué se puso el ellogan ese, el rey de los traileros del norte? Digo, ¿el rey de los traileros se ponía? El rey de los traileros, el rey de los traileros. Sí, se la vayaba, ¿no? Como que... Sí, el rey de... Creo que llegó con Don Arnulfo a un acuerdo. Ah, bueno. O sea, por lo que se murmuraba que, que... Por el estilo de tocar el acordeón, que todos lo identificaron, o sea, como que traileros se dio más a conocer y... Entonces, por eso, el rey de los traileros. Sí, porque así le... Como que desde dentro y... Y de ahí fue como que un parte de aguas. Sí, porque pues toda la gente lo ubica porque era el que le tocaba así como que bien fuerte, ¿no? Bien macizo. Y fíjate que él siempre, toda la vida me... Me dijo que él mero, mero, o sea, que era Don Lupe. ¿Lupe Villarreal? Siempre me dijo, va el acordeón y... Y... De traileros, Don Lupe. Don Lupe y Don Arnulfo. Siempre dijo que Don Arnulfo era un... Un excelente patrón, un excelente líder. Y pues que lo quería mucho, toda la vida se quisieron mucho. Qué bueno, ok. Pero sí, reconoció mucho a Don Lupe. O sea, siempre que yo le decía, eh, toca usted muy... No, Don Lupe... No sé, es bueno. Sí, porque pues cuando él entró tuvo que basarse en el estilo de Don Lupe, ¿verdad? Que él había hecho. Y este... Y sí, pues regresa con mis tíos y forman los gigantes de Peñita y luego se cambia el nombre al trailer de Peñita. Ok, trailer de Peñita. Eso ya era en el 96. Con discos de Demi, ¿verdad? Con Guayabita. ¿O no te acuerdas? No, no, parece que... O sea, ahí estaban trabajando con Diza. ¿Con Diza? Con Diza. Ok. Diza estaba trabajando con Diza. Graban, pues, El Éxito con Olor de Hierba. Uh-huh. Graban No Tuvo Nada, graban La Quinta Rueda, es una cumbia. Por ahí la grabamos también nosotros. Órale. Graban la de Con el Alma y con el Cuerpo. Ok. También temas muy románticos, ¿no? Sí, muy románticos. En esta agrupación ya había entrado Goyo Palacios. Uh-huh. Mi papá descanse. El baterista. Estaba mi tío Dani en el bass. Mi tío Baldo en el sexto. Mi papá hacía segunda voz y entró Don Eugenio Rojas en la primera voz. Eugenio Rojas. Don Eugenio. Ok. Ese Eugenio es el papá de... De Geñito. ¿Cómo se llama? Con todo, ¿no? Con todo. Bueno, de hecho, el grupo con todo lo inició el señor. Ok. Y luego ya se quedó Geñito. ¿Falleció Eugenio Rojas? No, 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 no se sabe por ahí la información media. Ok, no sabemos. Sí, sí. Yo tengo entendido que sí falleció el señor Eugenio, el de con todo. Tengo entendido. Ya estaba muy grande de edad cuando lo vi en videos. Sí, la verdad no he platicado con mi primo, pero así le digo a Eugenio Junior. Sí. Este, pero la verdad no sé. Y este, él era el que cantaba la primera voz, mi papá le dice la segunda. Son unos temas muy, muy buenos. El trailer de Peñita. Ahí están por ahí en todas las redes sociales. Ok.